Los movimientos sociales, especialmente desde el año emblemático de 1992, nos colocan el continente ante una gran transformación. Tenemos, después de muchos años, un movimiento que habla de Abya Yala, esto es, habla de nuestra América en su conjunto. Es el movimiento indígena, campesino, negro y popular. ¿Qué significa para nosotros, entonces, desde esta perspectiva, hablar de la interculturalidad? Para nosotros representa una ruptura del arranque, podríamos decir, en términos académicos de la interculturalidad, que se fija en las relaciones de poder y hoy lo que nos interesa a nosotros es ver la complementariedad en términos de un planteamiento dual, de ver las cosas. Para nosotros, plantearnos hoy la interculturalidad tiene que ser desde una perspectiva epistémica que recoja no solamente los aspectos que tienen que ver, y son importantes, pero los aspectos que tienen que ver con la teoría, sino básicamente de cómo se está ejerciendo la interculturalidad crítica y la investigación que le corresponde, que es una investigación vinculada, es una investigación comprometida y que es una investigación que ofrece, podríamos decirlo así, un seguimiento, pero yo diría un acompañamiento a esos movimientos sociales, a su lucha, a la diversidad, que hoy representa en términos epistémicos la confrontación de diversas formas de ver el mundo, la vida, pero sobre todo de ver la vida en acción. Este equipo conformado básicamente por Ángeles Gordillo, por Leon Ávila, Elena Martínez y por mí, que me llamo Luciano Conchello Borges, soy además hoy en un encargo el subsecretario de Educación Superior, pero las universidades interculturales precisamente nos están llevando a un análisis crítico también de las prácticas de gobierno y de la construcción de un gobierno de abajo hacia arriba, de una territorialidad profunda, de una forma de construir desde otro sentir, desde otro amar, también este gran mundo que es el mundo de la interculturalidad que nos abre a otro sentido de humanidad.